Hay que prepararse, así que nuestro equipo de producción nos ha realizado una visita hacia Guayaquil, donde estuvo con los chicos de la sinfónica de El Guasmo. Así que vamos a ver lo que nuestro equipo de producción nos ha preparado y luego lo comentamos. Seguro. Me llamo Leonel Bermúdez Hernández, tengo la edad de 56 años. Mi cargo dentro de esta fundación es de profesor de práctica de conjunto. Estamos trabajando hace tres años. Creo que en este trabajo se ha visto el fruto de una progresión en el estudio de los niños en todos los aspectos. La música en su vida creo que le ha significado mucho. Ellos han encontrado aquí en esta fundación una zona de donde ellos pueden borcar todas sus inquietudes musicales, comparten entre sí, interactúan. Creo que para ellos es extremadamente importante. Mi nombre es Teresa Alvarado, tengo 32 años y estoy aquí por mi hija, apoyando. Mi hija ya va para dos años en este lugar. Ella entró desde que tenía 10 años, ya va a cumplir 12. Y a ella le gusta, le apasiona lo que es música y sobre todo los instrumentos como el violín y la flauta. O sea, salió en las noticias lo de la orquesta sinfónica de El Guasmo. Y mi hija me decía que la traiga. Y como vivimos cerca, ella vino. Yo me llamo Evelyn Marlonado, tengo 11 años y toco violín. Para mí la música significa un arte especial, amor, vida y pasión. Yo escogí el violín por su melodía, por cómo suena, cómo uno lo puede hacer sonar. Para estos chicos, practicar la música académica y principalmente la música sinfónica, para ellos es algo como una adquisición prematura. Y la posibilidad que han tenido de obtener aquí en este centro, de una forma gratuita, han podido volcar algo que ellos tal vez jamás pudieran haberse imaginado que pudieran haber desarrollado. Mi nombre es Ernesto Gerardo Logroño Guadalupe, tengo 11 años y tengo estudiando aquí un año y medio. Mucha parte me gusta porque es más divertido. Y también aquí, también me dicen algunos amigos. Yo también quiero ser así, profesional en eso, cuando sea grande. La música significa para mí como un pasatiempo, como nada. Yo lo tomo así como algo a serio, pero a veces hago como un juego, así parecido. Yo siempre he sido así, tranquilo, yo he sido así, educado. Ahorita como estoy en la música, estoy más, como ahorita tengo más responsabilidad, estoy más actuando en mis estudios escolares y aquí en la música. Tres, cuatro. Esta es una oportunidad de calidad, muy buena. Y por eso es que algunos padres estamos apoyando aquí para que nuestros hijos surjan, porque en otros lados cuesta mucho. Yo desde los siete años quería venir acá, pero como vivíamos en otro lugar, no, ya era más caro. Entonces yo le decía que me meta porque me gustaba el violín y la flauta, otra vez. La música para ella es su vida, es su vida, es una expresión, es todo. Sin música ella no estudia, porque ella me dice que este es el motor de su empuje para seguir. No, si yo no hubiera venido acá, yo no, no creo, no, yo no estaba ni enterado de que había eso. Yo cuando me enteré, yo sí, yo sí quería venir para acá. No te puedo decir en qué medios estuvieran ahorita mismo, qué estuvieran haciendo, realmente no te puedo, porque es que esto es algo que se lleva dentro de, que se lleva dentro como algo que nace en el individuo. Que la música se puede, niños con condiciones musicales pueden aparecer en cualquier sector donde se pueda llegar a incentivar ese bichito, como se puede decir, que cada niño o que cada individuo lleva dentro. Hermoso proyecto y sobre todo darse cuenta cómo la música tiene la posibilidad de cambiar y tocar vidas. ¿Y ustedes qué les pareció? ¿Alguna vez han tenido acceso a algún tipo de, no sé, proyecto parecido como para trabajar con chicos de zonas difíciles? Bueno, como te comentaba, justo ahorita surgió una posibilidad de irnos a Cuenca con Guardacán, con Guajarray y Cancán, y ahí entiendo que hay una parte que es una clínica a gente, o sea, que está en una situación de riesgo, como se los conoce conceptualmente. Y aparte de eso, obviamente es con, para uno es conmovedor ver que se comienzan a abrir esos espacios. Este es un país ávido de identidad, teniendo muchas referencias, pero lamentablemente esos espacios nunca han habido y ahora comienzan a abrirse esos espacios, no es que es la solución, pero obviamente hay que seguir trabajando sobre eso para seguir construyendo lo que es el Ecuador. Y hablando justamente de esos espacios, ¿cómo han sentido ustedes respecto a su proyecto, la difusión y ese tipo de cosas? Bueno, la música, o sea, los medios de comunicación no son algo muy gratos de lo que vamos a hablar, de hecho, bueno, tú debes saber lo que es eso. Es bastante triste llegar a una radio que ni siquiera se da, o sea, que te invitan a una entrevista, ni siquiera se da el tiempo de escuchar tu música para decirte, ve, esto apesta o esto está feísimo, pero que tenga un elemento de juicio y haya un lenguaje más honesto, sensato. Lamentablemente aquí creen que la música es una entrega de los premios de MTV y no creo que, o sea, no es que se trate de satanizar esa música, pero el tema se trata de abrir ese espectro, ese abanico para que la gente pueda escoger, ¿no? Disfrutar sobre todo. Es escoger, escoger, porque la música, como tú sabes, es infinita y aquí está absolutamente limitado, reducido a lo que ya conocemos todos, ¿no? Claro, bueno, y justamente esa es la idea de estos espacios, ¿no? Donde puedan venir y hacerlo en vivo. ¿Qué te parece? A mí me parece que ha sido muy, muy chévere, muy interesante toda la propuesta de este programa, el tema de poder tocar en vivo, de poder tener una entrevista amable, alegre, es de verdad, es reconfortante, porque no es el general. O sea, habrá gente que difiera conmigo. Claro. O sea, los que están en el mainstream seguramente difieran con nosotros, pero la gente que hace música independiente, entre comillas, con todas las comentaciones que eso significa, no la pasa muy bien con el tema de toda esta vuelta. Bueno, es la idea justamente, ¿no? Y para eso está Telesonora, este espacio permanente para la música que se hace en el Ecuador. Vamos a parar un ratito con esta charla para invitarlos a que vuelvan al set para hacer un tema más. Y ustedes, por favor, no se despeguen de su televisor, que ya regresamos. ¡Gracias!